Oración al Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que mi Sagrado Corazón sea la raíz que te mantiene a ti y a vosotros. Vosotros habéis sido injertados en mí para compartir mi rica savia que os suministra vida, vida eterna. Así pues, permaneced injertados en mí para ser parte de mí y vuestra vida será preservada. Oración para todos los días. Oración inicial para el mes del Sagrado Corazón. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adoradísimo corazón. Os pido humildemente la gracia de conoceros. Amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que, generoso, concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos, para no desfallecer, serlo todo para mi sagrado corazón. Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio de toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentáis y convidasteis cuando con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio. Venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad a las puertas de vuestro corazón. Vengo pues hoy, y llamo y pido y espero. Del mío os hago, oh Señor firme formal y decidida entrega. Tomadlo vos y dadme en cambio lo que sabéis me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.